Y esto puede repercutir en ellos y es lo que solemos vigilar más. Venga, te subo la puerta un poquito, ¿vale? Y hasta el momento en él no hemos detectado ninguna normalidad neurológica y cardiopulmonar tampoco, es decir, el tío está perfecto. ¿En otros dos cabales han detectado? Momentáneamente en alguno se ha detectado algo, se ha puesto el tratamiento y después han seguido peleando con normalidad. La mayoría de veces ya cuando los boxeadores vamos cogiendo edad, van los golpes saliendo, ¿no? A veces, no siempre. ¡Vamos! ¡Venor! 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 Además de Padilla, en el gimnasio de Sierra entrenan jóvenes que empiezan en el mundo del boxeo y un grupo de 20 profesionales. Manolo Sierra es el entrenador y manager de todos. A la mayoría, el boxeo les ha permitido salir de su país con un contrato de trabajo en la mano. Llegaron a España con la esperanza de ganarse la vida boxeando, pero han tenido que buscarse un trabajo para poder subsistir. Además de púgiles, son cocineros, porteros de discoteca o vigilantes de seguridad. Entre los boxeadores que Sierra tiene nómina abundan los dominicanos. Este personaje tan peculiar es Plinio, un dominicano de 32 años que entrena a ritmo de salsa y merengue. Plinio es la alegría del gimnasio de Sierra. Con apenas 50 kilos es un super mosca. En España no encuentra rivales de su peso, por lo que ha de medirse con boxeadores más corpulentos que él. Los cinco combates que ha hecho en España los ha perdido por KO. Uno de los que se enoqueó fue el canario Pedro Miranda, el próximo rival de Padilla. Miranda peleó conmigo, Miranda depende de la fuerza de la mano derecha. Siempre lo que va a ir a cambiar, a querer la corralada. Porque si yo hubiera tenido el peso, pues natural. Hubiera sido diferente el combate. ¡Sí! ¡Sí! Pedro Miranda lleva tres semanas preparando el enfrentamiento con Padilla a 2000 metros de altura. Dirigido por su entrenador José Santana, Miranda lleva a cabo un estricto plan de entrenamiento que comienza a las seis de la mañana con varios circuitos de carrera. ¿Otra? Vale, fuera. La preparación continúa en el gimnasio donde se ha instalado un ring de entrenamiento traído desde Telde. Allí es donde preparan la táctica contra Padilla. El entreno matinal finaliza con ejercicios de potenciación física. Miranda puede llegar a hacer 2000 abdominales cada mañana. Aquí se ve el trabajo con el lado. Vamos, una ropa. ¿Esto? Bueno, esto es para muscular el cuello. Porque, claro, los golpes que se pueden recibir en la cabeza si tenemos una buena base en el cuello, está claro que tenemos capacidad para encajar un golpe. Si no hay cuello, pues se transmitiría toda la energía de ese golpe, se quedaría en la cabeza, ¿no? Con lo cual podría hacernos mucho más daño el golpe. Durante su estancia en la sierra, Miranda ha contado con la colaboración del Ejército del Aire, que ha cedido su gimnasio para instalar el ring. Las habitaciones. En la preparación de Miranda no solo ha colaborado el Ejército. El ayuntamiento de Telde ha puesto esta casa a disposición del boxeador y su equipo. Bueno, aquí es un poco donde he compartido las tres semanas que llevo aquí viviendo, concentrado, y aquí donde he dormido y me he quedado estos días. Desde hace tres meses, Miranda no hace otra cosa que entrenar pensando en Padilla. No me relaciono casi con nadie, en la ciudad, aparte con mujeres mismo. Las tienes que dejar un tiempo. Llevo dos meses sin mujeres, ¿eh? Parece cosa mentira, pero es así. ¿Cómo te llevas eso? Vamos a decir, como estás pensando nada más en el combate, en los entrenamientos, en estos fallos que hay que corregir, en las tácticas estas, en los otros, pues eso tienes a rimar a un lado. Pero que sí, cuando pase el combate es una cosa que todo ser vivo lo necesita, es lógico. Y como eso, pues hasta incluso mi familia, yo pues dos meses sin verla. Eso es así. Todo boxeador que haya pasado por una concentración sabe que es así. Que quien quiere celeste, que lo cueste. ¿Qué opisa, Miranda? Bueno, esta es la leche que cada día tomo, que el compañero Seguir siempre me la da a tomar, la leche de cabra, con gofio. Esto te pone bastante fuerte. Y esto te pone como un riesgo. ¿Te llenamos las cutillas, Miranda? No, así está bien ya, Seguir. Muchas gracias. Ajá, pues nada. Y entonces, Pedro, esto es lo que te tomas nuevamente para desayunar. Sí, esto es para desayunar y merendar siempre. ¿Qué más caras para aquí, hielo? Leche de cabra con gofio. Hombre, esto se ha puesto aquí como un toro, hombre. Sí, hombre, sí. Hombre, eso es la verdad del ánimo, hombre, y fuerte para el cuerpo, hombre. Creo yo, ¿eh? Sí, bastante, bastante. Pues nada. Esto me ha puesto, este hombre me ha puesto aquí con el queso tierno, la leche de cabra y el gofio fuerte. Mientras que la mayoría de ayuntamientos españoles ponen trabas a ceder sus instalaciones para combates de boxeo, Entelde es el mismo ayuntamiento quien patrocina las veladas. Un centenar de operarios municipales se encarga de que todo esté a punto para el día del combate. José Antonio Medina, el concejal de deportes, controla personalmente todos los detalles de la organización. Medina es un gran aficionado al boxeo y el principal avalador de la carrera de Miranda. Y la otra vez ustedes colaboraron con nosotros y ahora pues nosotros lo que queríamos era ver si ustedes pudieran tener interés, porque estamos buscando un sitio de nombre y de prestigio para hacer la presentación de los dos boxeadores y el pesaje oficial. Y cuando aquí se decía que el boxeo estaba acabado y que no venía nadie, nosotros metimos más de 4.000 personas aquí en este pabellón. Y en Inama es lo mismo, la gente se quedó en la calle porque no cabían dentro del pabellón. Entonces yo lo que digo es que hay mucha gente que le dice, no me gusta el boxeo, pero después están buscando en las televisiones a ver dónde hay un agrado de boxeo para sintonizarla y verla. Para ser boxeador hace falta que sea una persona violenta. ¿Tú qué crees? No, no. Violenta no. Sube al ring y sí, a lo mejor es violento sobre el ring. Es un deporte, ¿no? Como el fútbol da una patada a un balón, pues aquí dale un puñetazo a una u otra persona, como él te lo pega a ti también, un golpe. Miranda trabajaba como peón en el campo antes de que el concejal Medina apostara por él. Ahora es funcionario del ayuntamiento. Trabaja como monitor de musculación en un gimnasio municipal. Sí, me compaginan muy bien porque me quitan horas de trabajo. Empiezo a trabajar a las 10 de la mañana hasta las 2. Y luego de 7 a 10 pues entreno. Entreno aquí y luego ya por la tarde lo que se llama técnica en el gimnasio de boxeo. Las manos o están pegando o están haciendo defensa. No podemos estar pegando con una mano y la otra mano aquí. Entre combate y combate, Miranda entrena en la escuela de boxeo de Telde. 60 chicos aprenden a boxear en este centro de la Consejería de Deportes. Telde es el único municipio de España donde el ayuntamiento ha puesto en marcha una escuela para boxeadores. Aquí ves venir chavales con 13 años que te dicen frases como esta, ¿no? Es decir, gracias al boxeo no estoy como mi vecino, ¿no? Ellos salen a la calle y ven los chavales en el portal, chavales con 15, 17 años que ya están enganchados. Entonces ellos ya con esa edad, claro, lo viven muy de cerca y son conscientes y saben que el boxeo les ayuda a no caer en cosas como estas. El delegado para Europa de la IBF, Asociación Internacional de Boxeo, acaba de llegar a Telde con el cinturón que obtendrá el ganador. El concejal Medina es el primero en ceñirse el trofeo.